Vaya, pues seguimos ya, casi todos los niños se comieron sus sorbetes, solo faltan ellos tres, los únicos ya. Sí, y, ah, sí, la Darlene también. Ve, la Ana fue la primera que estaba allí, ya la pierde el vaso. Vaya, entonces, muy bien, como dijimos, este, regresando después de la comida de sorbetes, tenemos por acá los juguetes, ¿verdad?, que le vamos a dar a los chiquitines. Este, quiero ver el hermanito de... de Sophie Falta, ¿verdad?, el más contento de todos los niños. El que más alegra. El que más alegra, el panorama, el de aquí. Quizás haya ya salido en la alegre en muchos chiquitos. No sé si, ha sacado un poquito de las vidas de la Sophie. No, 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 nada más de todas. No, 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 no. Todo va a comparar. Él es el más bravo que yo todavía. pero igual se le va a mandar el juguete lo unico que se perdió fue el formete que se lo dan la sofia y lo va a comer a medio camino vaya entonces muy bien estos juguetes los manda yo creo que si se merece un aplauso esos juguetes los manda Iván verdad bueno y te pongo un aplauso la pena no la conoce y vos ponle un aplauso porque no puedo en la pierna como se llama Irving aplauso por su escritor denle un aplauso uno ay dios ay dios ay dios pues entonces yo creo que a los más grandecitos le vamos a dar de diferente o sea a los otros a ustedes les voy a dar pero un guacal de masa para que me vayan a sortear antes que se vayan y para donde se va a ir vaya entonces vamos a ver por donde vamos a comenzar por los más chiquititos o por los más grandes de los más chiquitos a los más grandes así es los más grandes no nos desesperen a los más grandes les vamos a dar estas cositas las estas para las niñas verdad ay de los más pocas para ti vaya por si ya nos han para cargarlos a todos bueno entonces esta es la rebajada de la Dayana ella está más grandecita y otra que está así de mismo tamaño va a ser más grande para ti y de allí aquí está perdida pero que anda perdida mira pero aquí está aquí está hace pues más amasa que paso vaya día no salió vos papá no no para no para que vaya a cocinar de ahí está diciendo para dar las gracias muy pronto vamos a dar beca con esa cartera llegando bien llegan llegan y hace ti muy hombre a ver le vamos a dar acá ¿Cuáles son las manos de la cabeza? ¿Qué dice usted? ¿Por qué la mujer? Hola. Bueno. Y este... ¿A la gay? ¿A la soy? Cualquiera, ¿no? Cualquiera juega. Sí. Aquí lo vamos a manejar. Aquí los varones. Acá está el de los varones. ¿Acá? Está jugando con un cuaderno. ¿Ya tiene que ver? La vieja. Miren, los varones están escasos. Solo. Los varones están escasos. ¿Sí? ¿A tres? ¿O dos carillas? Ya, vamos a hacer sorbetas, vamos a hacer sorbetas, vamos a hacer sorbetas, vamos a hacer sorbetas. Vaya, este... Vaya, acá le vamos a dar a la niña... Hasta uno, ¿verdad? Ah, vale. A ver si lo va a poder armar ahí. ¿Cuál es el de la... ¿Así? ¿Es el de la niña? ¿Vaya, abriendo ese nombre? Para que lo arme, le rompa la cabeza. Ahí está. Quiero ver qué barro más patrón. ¿Ambriana? ¿Ambriana? Quiero ver qué barro más patrón. Quiero ver qué barro más patrón. El de los manitos... ¿Ambriana? Ah, caballo. Ajá. Y este... Y acá le compramos unas cositas al chiquitín, para la mamito de ella. No sabe cómo es ella, déjenme poner el nombre. ¿Qué barro más patrón? Sí. ¿Qué barro más patrón? ¿Qué barro más patrón? Sí. 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 ¿Y usted chulo? ¿Qué le va a hacer su inscriptor? Sí. Gracias. Gracias. ¿Y usted chulo? Gracias por mi señor. ¿Y usted chulo qué le va a hacer? ¿Qué? ¿Qué le va a hacer? ¿No es Diosito? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? ¡Ahh! ¡Ay! ¿Qué le va a hacer? ¿Y ellos que no hacen? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Ajá! ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Así es de que, este... Bueno, ahí está, el juguete para ellos, este... De verdad, Iván, muchísimas gracias. gracias a todos nuestros suscriptores que están ahí siempre pendientes de nuestros videos, también se les agradece mucho gracias a todos los que este año hicieron la diferencia sea en el chat como en así directamente, verdad el aporte que han hecho, gracias a todo el que estuvo ahí aportándonos con sus vistas acuérdese que también es de mucha mucha importancia así es de que de todas formas muy agradecidos con todos ustedes por estar ahí apoyando porque todo es un apoyo y para todos los del canal así es, le agradezco mucho por haberle sacado una sonrisa a todos los niños por ese lindo detalle que ustedes han regalado también a nosotros que con nosotros también, nosotros acá soy y le agradezco también que los otros lo bendiga y que los muchachos ahí está, entonces pues quedamos acá creo que nos despedimos con un aplauso para todos nuestros suscriptores saludos, bendiciones se nos cuidan y nos vemos en un próximo video saludos saludos